de la nueva barquita se quejan este martes del pago de mil pesos de mantenimiento por familia por la falta de una escuela de nivel medio y otras demandas. Nuestro compañero José Luis García está en directo desde la nueva barquita con los detalles de los reclamos que hacen estos residentes. Paso contigo adelante José. Así es gracias, buenas tardes. Los dirigentes comunitarios y familias residentes de este proyecto habitacional la nueva barquita se quejaron de un supuesto cobro compulsivo que tienen los directivos del patronato que funciona en este complejo habitacional. Se quejan de que están sido amenazados para sacarlos de no pagar a tiempo la cuota mensual de mil pesos para el mantenimiento de todo este proyecto. Supone que donde que aquí uno vive un complejo de apartamento hay que pagar un mantenimiento, pero un precio justo. Aquí hay personas, aquí hay personas que no pueden pagar mil pesos. Yo le estoy dando muestra, yo lo estoy pagando. Dijeron que han sido vanos los intentos en pedir una reconsideración del costo por el pago del mantenimiento a los residentes de este proyecto habitacional. Le hemos hablado pero ellos no quieren nada, ellos dicen que no, que ellos no saben de eso, que ellos mandan para que uno tiene que pagar obligado. Si uno no paga, le montan los 100 pesos de mora y yo no trabajo, yo soy una persona enferma, me pongo insulina, yo no tengo nada. Otras de las problemáticas de los residentes es la falta de una escuela secundaria para decenas de jóvenes que están en sobredad. Que si hay un niño que dice que tiene sobredad, lo quieren mandar de noche, pero lo quieren mandar para una escuela fuera de aquí. ¿Cómo tomando un niño con 16 años o 15 años fuera de aquí de la barquita? Tú lo estás mandando a que lo atraguen o que se agregue a atracar. También miembros de la iglesia pentecostal Antioquía reclaman la construcción de un templo prometido por el gobierno. Rechazan compartir un local con otras iglesias cristianas. Desbarataron nuestra iglesia que pagamos el rense y no iban a traer de una iglesia a otra iglesia. Ahora ellos no nos han construido la iglesia y dicen que tenemos que tener una iglesia con cada una de las comunidades cristianas. Un culto uno un día, un culto otro día y nosotros no somos así. Quisimos indagar con algún miembro del patronato sobre estos reclamos, pero el local se encontraba cerrado. Los dirigentes comunitarios pidieron la elaboración de un censo para identificar las familias más pobres que viven en la nueva barquita y así eximirlos del pago de los mil pesos por mantenimiento. Es toda la información. Ahora paso contigo al set de noticias. Gracias José Luis García. Esos son los tantos reclamos que tienen la gente de la nueva barquita. Veamos a continuación el comentario del día con el licenciado Geraldino González. Adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Con el traslado en el día de hoy del recluso Ángel Rondón a la cárcel de Najayo se completa el número de inculpados por el caso de Bres en la República Dominicana que están bajo medidas de coerción. Es innegable que la gran mayoría de estos que se encuentran cumpliendo condenas o medidas de coerción van a apelar la disposición del juez Francisco Ortega Polanco. Pero hay algo más. En estos meses que vienen la Procuraduría General de la República para poder sustentar esos expedientes deberá hacer un trabajo bien profundo porque de acuerdo a los análisis que han hecho distinguidos juristas y a nivel de opinión pública en la gran mayoría de los casos los expedientes no se sustentan por sí solo. Carecen en gran medida de profundidad y en la gran mayoría de los casos lo que están sustentados es en declaraciones dadas por ejecutivos de la firma Odebrecht en Brasil y en un expediente que le mandó la Procuraduría General de Brasil a la República Dominicana. Además de la investigación que hizo la Procuraduría General del país de aquí de República Dominicana en lo que tiene que ver con los impuestos internos especialmente con los bienes que tienen algunos de los imputados. Algunos abogados se quejan de que en la mayoría de los casos cuando se señalan bienes de los imputados en nada se hace constar los pasivos que estos tienen. Pero en fin, la población dominicana está atenta y lo más probable es que cuando se hagan estas apelaciones algunos de los que están cumpliendo medidas carcelarias en este momento puedan ser despachados o quizá arrestos domiciliarios e incluso algunos puestos en libertad pura y simple. La Procuraduría General tiene un reto en el país. Es documentar bien esos expedientes porque si lo va a presentar en juicio de fondo como lo presentó ahora para inculpar a estas personas definitivamente que no va por buen camino. Esperemos a ver los resultados de estas apelaciones y nos daremos cuenta hasta dónde se va a llegar. Muchísimas gracias. Así es, gracias licenciado Geraldino González. A ver en qué termina finalmente el caso de Brecht. Un hombre fue apresado para investigación por la muerte de una mujer en el sector Los Pinos de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. El cuerpo de Yolanda Bautista de 43 años de edad fue recuperado en estado de descomposición en una cañada cercana a la vivienda de su madre. De acuerdo a nuestro corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, el detenido fue identificado como Marino Suárez. Esta mujer fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de mayo cuando familiares dieron la voz de alerta a través de Noticias Telemicro. En las informaciones económicas, la Oficina Nacional de Estadística informó que en el primer trimestre de este año se registraron en el país más de 43 mil vehículos nuevos de distintos tipos. Ana Hinoa con más en el resumen económico de hoy. La ONU señaló que de acuerdo a los datos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos en el primer trimestre del presente año, enero fue el mes con mayor registro de vehículos con 16 mil 796, lo que representa un 38.5 por total. Y dentro de este monto, los autobuses representan el 48.32% de los vehículos registrados, con 8 mil 116. Según los datos oficiales, al finalizar el año 2016, el parque vehicular del país ascendió a 3 millones 854 mil 38 unidades, los cuales las motocicletas representaron el 54.38%. El Banco Central de la República Dominicana informó que la llegada de turistas al país creció un 6,7% entre enero y mayo del presente año. La llegada de visitantes extranjeros y dominicanos alcanzó un total de 2 millones 696 mil 14 pasajeros por los diferentes aeropuertos del país, reflejando con esto 169 mil 450 llegadas más de turistas con respecto a igual periodo del año 2016. Con la veda que el gobierno haitiano mantiene contra algunos productos dominicanos, uno de los sectores más afectados por la medida es el sector avícola, bajando la comercialización de cerca de 35 millones de huevos mensuales a través de la frontera, tras impedir que se consuman los pollos y huevos. Ese sector avícola nacional mueve cada día más de 27 mil millones al año. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, indicó que gracias a un aumento de la demanda de crudo del 2.1%, el mercado petrolero está en camino al reequilibrio en la segunda mitad del año, aunque a un ritmo lento debido a la mayor producción prevista en Estados Unidos. La OPEP planea que el consumo de petróleo subirá de 95.4 millones de barriles diario a 97.4 millones de barriles diarios en el segundo semestre. Para finalizar las informaciones económicas, durante el primer semestre del año en curso, el Estado destinó más de 3.082 millones de pesos al subsidio de la tarifa eléctrica. Estos desembolsos se realizaron para mantener los precios invariables a los usuarios de las empresas distribuidoras de electricidad, de los cuales 351.99 millones correspondieron al mes de enero, 571.36 millones al mes de febrero y 612.66 millones corresponden al mes de marzo, mientras que 510.56 millones corresponden al mes de mayo. Asimismo, en el mes de junio, el subsidio fue de 565.45 millones de pesos. En el segmento económico, Ana y Noan Noticias, Telemicro. Al regreso, ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, se querella por difamación e injuria contra Leonardo Faña. Detalles en breve.